Yo empecé jugando al Reymou 6 de manera casual en Play 4 hasta que empecé a jugar un ranking de manera más seria con gente que no jugaba igual y acabamos probando a las competiciones en Play 4. Las competiciones me encantaron, me enamoré del competitivo y decidí pasarme a PC y decidí hacer sacrificios como vender cosas que tenía en casa, compaginarlo con el trabajo y con los estudios y dar el paso a PC e intentar conseguir mis objetivos. Tuve compitiendo todo lo que pude, todas las Spain Cups, las Europa Cups, las Go4, hasta que al final pude montar mi propio proyecto. Salgo de varios proyectos defectuosos en el que la gente hizo disband, se cansó de perder o de querer trabajar juntos y yo me di cuenta de que lo importante para tener un buen proyecto era gente con el mismo objetivo, que tuviera calidad para jugar pero que a la vez estuviera enchufado el día del partido y decidí montar mi propio proyecto con gente que tuviera los mismos objetivos y fichando un mental coach y que trabajáramos desde el principio en eso y que se hablara desde el principio la importancia de lo que es tener un bloque sólido y un bloque de gente con el mismo objetivo, que es muy difícil de conseguir. Desde el primer momento que monté el proyecto sabía cuáles eran las características que necesitaba lo que hoy es Wizards Club. Buscando información en YouTube acerca de que me pudiera ayudar a mejorar mi actitud en el server como jugador, conocía Silence y decidí contactar con él a través de un mensaje de texto y ahora lo tenemos aquí. Pues me lo tuve que currar mucho porque en ese momento no teníamos organización, no teníamos nada, no estamos en una liga oficial y lo que le tuve que enseñar es qué clase de personas éramos, por qué estábamos juntos y qué objetivos teníamos y él tras unos días de prueba con nosotros decidió quedarse por lo que éramos. Pues yo acabo de terminar mi primer curso de formación como coach en la UNED y tenía mucho interés en empezar a trabajar con un equipo en plan amateur para yo pillar experiencia, cómo trabajar con un equipo que pretende profesionalizar su actividad y tuve un par de trabajitos así muy breves con un par de equipos, nada, fue algo bastante breve, nada relevante pero yo seguí con la puerta abierta y tuve la suerte de que Flama me conocía por mi canal de YouTube y se puso en contacto conmigo y le vi, tengo todavía conservo su mensaje de Twitter y le vi un tío como muy centrado que tenía muy claro lo que quería y eso me llamó mucho la atención y me senté con él para hablar del tema me cayeron muy bien los chicos me recordó a mis momentos de cuando competía aunque inicialmente mi intención era trabajar pues muy de vez en cuando con ellos en plan verles una vez a la semana ver cómo lidian con la frustración sobre todo y tal y darles algunas pautas no fue la historia final o sea me enamoré un poco del proyecto dije quiero quiero ser la figura que yo nunca tuve para estos chavales yo creo que lo que hace que nos estemos juntos por un lado es el objetivo y por otro lado que o sea todos sabemos la importancia que es el tener un bloque conjunto la importancia que es trabajar el tema de la actitud de tener buen feeling entre los jugadores le damos mucha importancia y se ha hablado desde el primer día que hemos creado el equipo y claro encontrar hemos encontrado gente que está que vive eso como lo normal que cree de verdad que esa es la manera y todos somos así y por eso estamos juntos pues estoy orgulloso del wizards de este año y del trabajo que llevamos pienso que el año pasado implementamos un montón de cosas de la base que eran importantes implementar y que ahora tenemos identificado qué es lo que tenemos que hacer para ser mejores sabemos que si damos los siguientes pasos que tenemos que dar y fixeamos lo que tenemos que fixear vamos a dar más pasos adelante si vais a ver un wizard campeón de liga y